En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple, seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles, tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste, aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse, los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? No van a poder tomarles. Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países, ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio, mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los sadulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve, después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿de qué se ríe?